O sea, Jere, ¿qué vas a hacer este verano? Pues yo me voy a montar al caballo. ¿Y tú, Cande? No, Cande, tanto no. No, no es tanto. Ay, es una aburrida. ¡Uy, Cande, pollas! ¡Cande, mor! ¡Cande, mor! ¿Por qué alguien entra en el chiringuito de los cojones? ¡Sanita!